Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y se incorpora nuestra querida Lancha Cabello. Buenas noches Lancha, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches y encantada de estar aquí. Estábamos hablando en publicidad sobre la noticia que hablaba que el señor Espinosa de los Monteros pretendía hacer un partido político, que dentro de la misma noticia lo desmiente. Sí, yo cuando acudí a la noticia, vi el titular y la leí y luego es que dentro de la noticia dice que no, que está desmentido. Bueno, pues nada, es lo último de Vox y no va a ser tampoco algo que sea anecdótico. Es que yo creo que de aquí a las elecciones gallegas y luego a las elecciones europeas vamos a tener muchas noticias de estas, porque todo consiste en que Vox, bueno, pues desaparezca, se divida, que no estemos en las elecciones, que no acudamos a las elecciones gallegas, por ejemplo, como ha dicho Feijó, que lo mejor es que no nos presentemos. Bueno, pues ya está. O sea, que va a haber muchas más noticias de estas, lo que pasa es que luego el desmitido... Si fuera verdad esta noticia sería, digamos, fastidiaría muchísimo, a lo mejor el voto ya no es cuestión de Vox, sino que dividía el voto de la derecha en una situación muy delicada que estamos contra Sánchez. Es que no tiene ningún sentido. Yo sinceramente creo que hacer cábalas sobre cosas que no tienen ninguna base, pues la verdad es que tampoco las voy a hacer. En cualquier caso, pues lo que van a intentar es hacer cualquier cosa para que la gente que votaba a Vox, pues no vote, se desanime o piense que, bueno, que Vox es un partido que va a desaparecer y para nada. Es que tenemos un suelo muy firme y es verdad que lo están poniendo muy difícil porque están diciendo cosas que no son ciertas, pero desde luego que la gente que ha dado el paso para votar a Vox es muy difícil que vote a otras formaciones. Pues amigos, vamos a continuar. Y atención lo que está pasando en el Congreso, en el Tribunal Constitucional. Atención que la idea de Sánchez, amigos, es controlar el Supremo por medio del Tribunal Constitucional. Y lo hemos visto con el caso de Rastas, directamente. El Tribunal Constitucional se está metiendo en competencias del Supremo cuando es un tribunal de garantías que solo tendría que ver si la Constitución se vulnera. O sea, sí. Ahora la Constitución dice que un tío con Rastas directamente puede dar patas en la boca a la policía. Y ojo, esta noticia que dice lo siguiente, dice, el voto particular contra la solución del diputado de Podemos, el Tribunal Constitucional modifica la pena de cárcel sin argumentos. Dice, el fallo de la sentencia dictada por siete magistrados del Constitucional que asolvieron al diputado de Podemos, Alberto Rodríguez, por patear a un policía, es incongruente con su propia fundamentación. En ningún momento se afirma en los fundamentos jurídicos de la sentencia que la imposición de la pena de prisión bunere de derecho fundamental alguno, sino que la lesión se circunscribe al mantenimiento de la pena accesoria, por lo que excluir la pena de prisión en la relación del fallo de la sentencia impugnada se traduce en una incongruencia interna en sentido lógico y procesal de la sentencia. De manera contundente e inequívoca, los cuatro magistrados del ala profesional del Tribunal Constitucional han denunciado, como avanzó la semana pasada el debate, que es la primera vez que una sentencia de la Corte modifica la pena que debe imponerse a un condenado y considera que la pena impuesta es la multa y no la prisión. Y lo hace además no solo sin sustento alguno documental, sino sin que hubiera sido solicitado por el recurrente del amparo. Esto es el colmo de los colmos, señor Vera. O sea, es que esto ya, lógicamente, Sánchez sabe que tiene un problema con el Supremo, que está en rebeldía contra el golpe de Estado que están dando, con el Poder Judicial, y mientras tanto asaltar el Consejo General del Poder Judicial, lo que pretende es anular el Supremo con el Tribunal Constitucional. Pero claro, cuando el Tribunal Constitucional se mete a sabientas, se está haciendo actos a sabientas que saben son ilegales, podríamos hablar directamente de prevaricación administrativa, ¿no? Sí, el problema es particularmente grave porque lo que ocurre es que la última distancia de tribunal que hay es justamente el Tribunal Constitucional. Es decir, que cuando no tienes ya a ningún otro sitio el que recurrir, sino que el último es el Tribunal Constitucional, que no debería ser así, porque el Tribunal Constitucional, como usted ha dicho, está simplemente para garantías con relación a la Constitución, pero no para dictar sentencias, que esto ya es el colmo. Vamos a una situación en la que se convierte en un Tribunal Supremo, en realidad porque está usurpando las funciones del Supremo y está dictando sentencias que es algo que no había ocurrido. Está diciendo que las penas no pueden ser estas sino estas otras. No había sucedido antes. Claro, cuando la última instancia es el Constitucional, pues hay poco que hacer, porque ¿qué instancias más quedan las europeas? Entonces, te queda el Tribunal de Estrasburgo en algunos casos, de derechos humanos, etcétera, pero no te queda nada más. Entonces, estamos en una situación francamente complicada, sobre todo además porque, ¿qué es lo que ha ocurrido aquí? Que claro, se ha hecho un Tribunal Constitucional por vez primera, por vez primera a imagen y semejanza del gobierno. En la medida en que se ha colocado un señor como Pumpido, que sabemos que es un señor que está en la militancia del Partido Socialista, a un señor como Juan Carlos Campo, que ha sido ministro y es miembro del Partido Socialista, y a una señora como la señora Sanz, que efectivamente también formaba parte del Partido Socialista y estuvo trabajando para Bolaños. Son tres votos fundamentales que son los que permiten una mayoría que te van a llevar a tomar decisiones siempre a favor del gobierno en cualquier cosa que se plantee. A eso algunos le están llamando, y con razón, mutación constitucional, porque en función de eso efectivamente se puede hacer cualquier cosa con la Constitución. Incluso, aunque la Constitución diga una cosa, si el tribunal dice lo contrario, bueno, pues ya está, es la interpretación que ha hecho el Constitucional y nadie puede ir en contra. Es que cuando se pierde la ética y se pierden los valores, pues es muy difícil, aunque tengas unos cuerpos normativos correctos, que no se vulneren los criterios básicos de una democracia. ¿Qué está haciendo Pedro Sánchez y el Partido Socialista con sus compañeros de batallas, que son los que están colonizando absolutamente todas las instituciones? Entonces, ellos tenían claro cuáles eran los impedimentos que podían tener para llegar a tener sus fines. Entonces, ellos lo que han ido es invadiendo cada una de esas instituciones. Se han dado cuenta que el escollo lo tienen con los tribunales y vamos a invadir los tribunales. ¿Cómo? Pues donde podían. Llegan a través del Tribunal Constitucional, donde, de una forma, digamos, curiosa, resulta que sí que se pueden poner por parte del gobierno y los otros partidos, pues ciertos magistrados, que algunos de ellos no tienen ni por qué ser jueces y no son poder judicial, porque el poder judicial acaba en el Tribunal Supremo. Pero, para casos muy concretos, ¿qué hacen ellos? Pues se arrogan de unas competencias que no tienen para volver a corregir las sentencias que no les gustan, que es realmente lo que están haciendo con la ley de amnistía. Tienen unas sentencias, porque se han condenado a unos señores. ¿Habría que poner una querella, por ejemplo, que han puesto ustedes a la mesa del Congreso, han puesto una querella? Sí, nosotros hemos puesto una querella. Por una evidente vulneración de la ley, del Código Penal. Supuestamente, imagino que habrán ido por la prevaricación administrativa. Aquí habría que poner una querella también a estos señores, porque a sabiendas están legislando sobre temas que no tienen competencia y además a sabiendas de que no pueden hacerlo. ¿Habrá que poner algún límite que el Tribunal Constitucional se meta en competencias del Supremo? ¿O ahí no hay nadie que controle esa interacción? Por eso es tan importante la unidad que nosotros pedíamos con el Partido Popular. Si nosotros, Vox, ponemos una querella ahora contra los miembros del Tribunal Constitucional, ¿qué éxito puede tener si estamos solos? Pues yo creo que muy limitado. Es que el problema, cuando ves que se está incumpliendo de manera, vamos, palmaria el cumplimiento de la ley, y que es evidente, que tampoco hay que ser un jurista para entender ciertas cosas. Pero si tienen ustedes razón, no hace falta el Partido Popular. Sí, pero tenemos que ver el entorno que tenemos. Es mi opinión personal. Nosotros, donde llegamos y creemos que podemos poner una querella, la ponemos y nos arriesgamos. Y sabemos perfectamente que el Tribunal Constitucional, todo lo que venga de Vox, ahora mismo es imposible que lo ganemos. Y lo sabemos. Pero una cosa es un recurso constitucional y otra cosa es ponerle una querella a los miembros del Tribunal Constitucional que están actuando de forma fraudulenta. Vuelvo a decir lo mismo. No solamente es cuestión de qué se puede hacer y qué legalmente se podría hacer, sino también saber en qué mundo te estás moviendo. Entonces, la unidad de acción que tendríamos que tener con el Partido Popular no se tiene. Es que tenemos a un Partido Popular que está jijijaja con el Partido Socialista y que en muchos casos parece que va acompañando y le da una situación de normalidad, algo que no lo es. ¿Con esto quiere decir que mi partido se plantea presentar una querella contra el Constitucional? Pues yo no llevo esos temas. La verdad es que no lo sé. Yo soy concejal del Ayuntamiento de Madrid. Y tampoco tengo formación jurídica. Yo soy economista. Pero la realidad es que también hay que ver en qué entorno nos movemos y hasta qué punto las cosas se pueden demostrar, no se pueden demostrar. Yo creo que estamos en un momento tan trágico, en cuestiones políticas y judiciales, que todo lo que esté en nuestra mano se tendría que hacer. Pero no siento ese acompañamiento que tendríamos que tener nosotros con el Partido Popular, que era el que debería tener además con sus votantes. Porque les dice a los votantes que están en contra de la ley de amnistía, por ejemplo, y luego no está en contra de estas cosas, o dice que sí, luego que no, luego vota la modificación del artículo 49. Entonces yo creo que el momento es tan serio que se tendrían que hacer las cosas, por lo menos desde el punto de vista político, con esa unidad política que no tenemos. Sí, pero bueno, yo en este caso estoy con lo que planteaba don Jesús, en el sentido de que entonces no se haría nada. Si el Partido Popular se opone a una serie de cosas, entonces no se haría nada. Yo creo que cuando los militantes o los dirigentes de Vox tengan la convicción de que deben hacer algo, lo tienen que hacer al margen. Si tienen esa convicción, si no la tienen, no. Pero sobre este me parece que es interesante lo que plantea, porque esto sería para un debate jurídico, ¿no? Habría que ver si efectivamente se puede interponer una demanda, tiene que estar lógicamente bien basada, porque se haya visto que se ha usurpado alguna competencia que no es propia, y si eso efectivamente sería un hecho delictivo o no. Y luego, ¿ante qué instancia se interpone? Y cuidado, porque en última instancia, luego recurrirían los afectados y irían al Tribunal Constitucional. En ese caso, me imagino que los que no se podrían pronunciar serían justamente los que han decidido sacar por mayoría estas sentencias que corrijan a otras sentencias del Supremo. Es lo que diría Mariano Rajoy, es un auténtico lío. Sí, pero que estoy de acuerdo que eso lo tendrán que estudiar los jurídicos. Yo no tengo esa formación y desde luego que mi partido, de lo que sí que puede estar orgulloso, es de que está haciendo todo aquello que cree que se puede hacer. En fin, que yo supongo que estas cosas las estudiarán. Pero bueno, yo creo que tampoco se puede utilizar todo lo que se nos ocurra y que serán los especialistas los que tendrían que decir si esto se puede hacer o no. Yo no tengo esa formación. Pues amigos, vámonos directamente a Davos y vamos a hablar de lo que pasó allí. Atención, que la libertad de expresión está en peligro. Y está en peligro por una sencilla razón, porque Davos 2024, oficializar la censura. Esta es la noticia que vamos a leerlo. Dice este blog de un conocido influencer, dice, a mí me ha invitado a ir tres veces en mi vida. Y si os soy sincero, siempre me sorprende dos cosas. Por un lado, que en las semanas, una vez inaugurado el circo, nunca se llenan las salas. Y por otro, que uno de los hilos conductores del evento sea cómo reducir la huella de carbono. A la vez que la cantidad de aviones privados que había en el pequeño aeropuerto de Davos. Fuera, era impresionante. Pero lo cierto es lo que le estamos comentando, amigos. En Davos se quiere oficializar directamente la censura. Y se quiere oficializar porque el nuevo orden mundial, amigos, lo pretenden. Hablan de bulos reales. Sánchez presenta a España, y el país con más paro de todo de la OCDE, con un milagro económico. Dice, a la ausencia de crítica le llamaremos felicidad. Titulado hoy el siempre reducido Navarra confidencial. Dice, es que en Davos 2024 ya no se habla. Bueno, Sánchez sí. Ni de feminismo, ni de ecologismo, ni de capitalismo, ni de socialismo. Mejor dicho, se repite todo eso. Un tópico tras otro. Pero ahora se prioriza uno de los nuevos. Valores de la modernidad. Los bulos y las fake news. Que según Ursula von der Leyen, presidente del Consejo de la Comisión Europea, es lo que más preocupa hoy a las empresas en todo el mundo. En resumen, Davos ha convertido en la presente edición de 2024 y la capital mundial de la censura, del nuevo orden mundial. La censura elevada a uno de los voladores de Occidente. Bajo aquella tautología genial que soltar el socialista Enrique Barón se puede decir de todo, pero hay cosas que no se pueden decir. Pues efectivamente, amigos, o sea, que en Davos se esté hablando de bulos cuando Sánchez en 30 segundos dijo 30 mentiras. Es increíble, señor Vera, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué nos trae Davos? Porque esto de Davos, lo que estamos viendo, Milley hizo un discurso hablando de la amenaza del socialismo, pero al final en Davos se van planteando cosas que poco a poco se van incorporando los gobiernos. ¿Por qué se gobierna este Davos a Europa y al mundo? Davos, la gente que sabe de esto, sabe perfectamente que es una organización privada y los que montan Davos son, y se dice siempre y se dice con razón, pues son, digamos, la gente que manda en el mundo, ¿no? O sea, el señor Svaz, pues que es uno de ellos, pero luego están todos los que no salen ahí, pero que están en esas reuniones no dando discursos, sino diseñando qué es lo que se va a hacer en el mundo en los próximos tiempos. Hay que tener en cuenta que los temas de Davos en los últimos tiempos han sido siempre los asuntos que nos han ido cayendo. En uno de ellos se habló de la próxima pandemia, en otro se habló de la inteligencia artificial, en otro se habló, pues, del gran, lo que denominan el gran reseteo del mundo para llegar a un mundo nuevo, y ahora en este se habla de esto que dijo von der Leyen, que al fin y al cabo la señora von der Leyen lo que hace es un poco de portavoz de toda esta gente que lo que quieren poner, algunos dicen que es una censura digital, y probablemente sea así, porque se habla de la desinformación. Entonces, van a decir qué es desinformación y qué es información. Y hay alguien que dirá que usted desinforma, y como usted desinforma, pues, entonces usted ya no va a poder informar, porque hay alguien que va a decir que usted, o yo, o Arantxa, o quien sea, o que las redes sociales. Eso, por ejemplo, eso se vivió en Brasil de otra manera, porque yo estuve cubriendo la campaña electoral allí, y eso pasó de alguna forma, porque se decidió, el Tribunal Superior, que era el mismo, el Tribunal Político Superior, decidió que las webs bolsonaristas desinformaban. Y entonces se cerraron, y ya está, de un día para otro. Resulta que usted no puede, esto también se hizo con Donald Trump, cuidado, también se hizo con Donald Trump en los Estados Unidos, porque al fin y al cabo era un peligro público, etcétera, etcétera. Entonces, claro, esto tiene el peligro de que efectivamente habrá unas élites, unos gobiernos, etcétera, etcétera, que van a decir qué es lo fake, o sea, lo falso, la información falsa, y cuál es la verdadera. ¿Y cuál es la verdadera? Pues seguramente la que ellos van a decir. Si usted se sale de la línea de lo oficial, pues usted está desinformando. Y entonces, la paga. ¿Cómo es posible que Sánchez salga aquí diciendo aberraciones, mentiras sobre mentiras, mentiras? ¿Eso no es un fake? ¿No tendrían que actuar contra él? Bueno, pero es que todo eso depende de quién diga qué es lo fake. ¿Quién diga la mentira? Y no, depende de quién va a decir qué es fake o no. O si aquí, si esto ya lo adelantaba el señor Pablo Iglesias, que hablaba del Ministerio de la Verdad. Claro. O sea, esto ya no es una cosa de ahora, esto es antigua. Le vienen dando muchas vueltas y están llegando a una situación en la que efectivamente, como ahora hay centenares o miles de canales en Telegram, en YouTube, en no sé cuántos o tal, algunos no controlados por ellos, porque ellos quisieran controlarlo todo, pues va a llegar un momento en que van a decidir que, bueno, hay canales que desinforman. Y desinforman porque están incurriendo en las cosas, digamos, más graves desde el punto de vista informativo, con relación, pues no sé, por ejemplo, a los derechos de la infancia, etcétera, etcétera. Igual ellos lo incumplen menos, pero ellos siempre van a utilizar algún tipo de excusa para censurar. Pero bueno, que no lo digo yo, lo ha dicho von der Leyen. Efectivamente, usted lo ha sacado a colección. Hay un discurso de la señora von der Leyen diciendo que lo más grave que está sucediendo en las sociedades actuales es la desinformación. Y por tanto, ese es el objetivo number one, número uno. Y el siguiente, por cierto, es el de las monedas digitales. La moneda digital, la desaparición del dinero, del dinero en efectivo. Y había un señor que lo explicaba muy bien ahí en Davos, ¿qué es lo que pretende? Y dice, bueno, cuando tengamos el dinero digital, esto va a ser muy bueno. ¿Por qué? Pues porque no se van a poder comprar armas, no se van a poder comprar pornografía, no se van a poder comprar drogas. O sea, le vamos a decir a usted lo que puede comprar o no. Y como tú ya no tienes dinero en Simba, sino que es un aparato, es el dinero digital, pues efectivamente, pero claro, a lo mejor dices, mira, todo esto, pornografía, todo esto está muy bien. Pero es que va a llegar un momento en que usted quiera comprar carne y le van a decir que ha comprado ya demasiada carne, y como contamina mucho, pues entonces se acabó. Su dinero digital le va a decir... ¿Y dónde vamos a parar entonces? Ah, bueno, pues esto es Davos. Eso es Davos, que es lo que menos sale, porque nos engañan aquí a 4-5 con el discurso de Sánchez, con el de Milley, que al fin y al cabo todo eso es parafernalia. Lo importante de Davos es el discurso de Von der Leyen y los que están ahí detrás, que es lo que están diciendo. Estas dos cosas que son fundamentales. Uno que es la batalla contra la desinformación, lo que ellos llaman desinformación, que será lo que quieran. Y en segundo lugar, el dinero digital, que lo iremos viendo poco a poco, como esto se va a ir imponiendo cada vez más. Bueno, y han dicho muchas más cosas. Díganos, díganos usted. Cuéntenos, cuéntenos. Pues han dicho que sobra el 40% de la población. ¿Perdón? Sí, sí, 40%. Que los demás, pues, aquellos que no son ellos, bueno, pues parece que, en fin, que sobran muchos. Un 40% es una barbaridad. O sea, que están a favor de la eugenesis. Por supuesto. Por eso, todas las políticas que se están fomentando son políticas que van en contra de la familia y en contra del nacimiento de los niños. Y lo que decía el señor Vera, pues son cosas que se han comentado en Davos y que son importantísimas. Ha habido una ponente que llegó a decir, no recuerdo ahora su nombre, pero la estoy viendo, y llegó a decir que, claro, que todas estas medidas que quieren poner para reducir la población, para que no contaminemos, porque ya tenemos una religión, que es la religión del clima, pues todo esto solo se podrá imponer si se hace un control de la información porque la gente no está a favor. ¿Cómo va a estar la gente a favor de que sobre el 40% de la población? A lo mejor sobran ellos, pero que nos dejen a los demás en paz, que estos señores no los ha elegido nadie. Ellos son los poderosos del dinero. Esto sí que es el poder total y absoluto. Y hemos hablado porque Soas hablaba directamente de que no había que hacer elecciones. Claro. Porque sería una inteligencia artificial la que daría los resultados de las elecciones. ¿Usted cree que esto ya, esa inteligencia artificial, está dando los resultados de las elecciones? Yo creo que pueden meter muchos datos. Lo que pasa es que todavía no creo que lleguen a ese punto de manipulación y por eso están tan nerviosos. Porque en esta era de la tecnología que ellos aprovechan, porque ellos son muy poderosos, también se les ha escapado la parte de los canales donde la gente está escapando a ese discurso oficial y la gente empieza a darse cuenta que lo que le están diciendo en la televisión o en ciertos medios generalistas es mentira, que no concuerda con la realidad. Porque ha habido mucha gente que se ha muerto la pandemia, muchísima gente. Pero es que en 2022 hubo un exceso de mortalidad, por ejemplo, de 36.000 personas. Bueno, pues han modificado ya la estadística y ya no se puede saber en qué situación tenemos la mortalidad. Pero es cierto que si tú en tu entorno ves ciertas cosas, pues empiezas a desconfiar y ya no te crees todo lo que ves. Y si encima unos señores sendavos te dicen que el 40% de la población pues sobra, pues hombre, dices, yo no quiero eso. Y si tú estás en la Unión Europea y ves que te están poniendo nada más que impuestos por el clima, por el clima, pero luego le dejan entrar a los productos de Marruecos o de Ucrania o de cualquier sitio, pues evidentemente la gente empieza a desconfiar. Dice, yo me estoy arruinando, ¿para qué? Cuando veo a otros que están ganando mucho dinero y que están viniendo fondos de inversión que me quieren comprar las tierras. Es que yo creo que la gente empieza a despertar y empieza a darse cuenta con ciertas informaciones que sí que se pueden obtener en Internet que las cosas no son como te cuentan y que sí que te afecta la vida. Sin que esas personas o esa gran parte de la población esté convencida de los cambios, pues lo van a tener mucho más difícil. Desde Vox, por ejemplo, somos aquellos que sí que estamos luchando contra la Agenda 2030, pero es el único partido que está luchando contra la Agenda 2030. Pero bueno, en Europa hay unos movimientos, por ejemplo, enormes de camineros, de agricultores, en Holanda y todo esto no lo tienen oculto. ¿A ellos qué les gustaría? Pues que solamente se hable de lo que ellos quieren y cómo ellos quieren. Sí, no, por eso en relación con lo que decía Sarancha, efectivamente, lo que les preocupa ahora particularmente es el hecho de que la información se les vaya. El control de la información y el control de la sociedad a través de la información se les puede ir de las manos. Se les puede ir a la mano porque han surgido pues eso, centenares de miles de canales de todo tipo que algunos, efectivamente, pues no valen nada, pero hay otros que bueno, que dan una información sustentada, pues en hechos y una información alternativa y oye, que cada uno teniendo la posibilidad de acceder a esa información decida si le gusta, si no le gusta, si la mantiene o no la mantiene, que sean las personas las que decida, pero no ellos lo que van a hacer es pues exactamente lo que hicieron con Donald Trump, es decir, usted no puede emitir porque usted está contra determinados criterios que nosotros decimos cuáles son los criterios sólidos, básicos y qué es lo que se permite difundir y qué es lo que no se permite difundir. Esto podría parecer, pero bueno, ¿cómo va a ocurrir esto en una sociedad democrática? Bueno, lo ha dicho Von der Leyen, el discurso de Von der Leyen es ahí y ha dicho con muchísima claridad y contundencia el objetivo es acabar con la desinformación. ¿Qué es la desinformación? Lo que ellos digan. Claro. Pues amigos, vamos a continuar y vamos a hablar precisamente de lo que decía nuestra querida Arantxa. Esta noticia aquí dice protestas de agricultores que pone al gobierno alemán contra las cuerdas. Dice el problema que representa la agujera fiscal de 60.000 millones de euros que enfrenta el tripartido alemán de los socialdemócratas verdes y liberales es mucho más grave de lo que se suponía. Tras un fallo adverso del Tribunal Constitucional el gobierno ha tenido que revisar todas sus previsiones e iniciar un proceso de recortes que deja a varios afectados. El sector rural ha sido de los primeros en reaccionar tras los anuncios de eliminación del subsidio al diésel y la introducción de un impuesto a los vehículos agrícolas que hasta ahora estaban exentos. Hacia mediados de diciembre de 2023 surgían las primeras protestas en el norte de la región de Baviera y es después en cientos los tractores en varias ciudades que portaban una improvisada bandera con el lema estamos hartos directamente. Vamos a seguir con otra noticia porque habla directamente de Alemania los agricultores bloquean carreteras para protestar contra los recortes de las subvenciones. Pero amigos en todo esto que estamos aquí hablando pues por un lado vieron ustedes lo que pasó en Países Bajos como los agricultores y los ganaderos se rebelaron directamente contra la imposición de la Agenda 2030 pero aquí en España estamos totalmente fuera de lugar. Nos dicen que hay sequía de que no llueve que la situación está muy mal sin embargo vemos por ejemplo ahora cómo se está tirando agua y agua y agua sin ningún control y la pregunta después de que como hemos visto como Sánchez se quiere meter con el agua en Madrid y sobre todo cómo el agua quiere quedar en manos de los poderosos pues vemos si alguien intencionadamente está intentando pues crear esta situación para tomar una situación desesperada. vamos a ver este vídeo que van a ver ustedes cómo el agua amigos cómo abre los embalses y se está tirando directamente sin dejarla que se quede embalsada véanla. estamos en Cazalegas estamos en la presa de Cazalegas estamos en pleno río Tajo y fijaos la cantidad de cientos de miles de litros por segundo que están saliendo de ella una auténtica locura el desembalse una auténtica locura todo el agua que se está tirando por aquí y amigos estamos a 20 de enero de 2024 estamos a las 12 de la mañana son las 12 y media 12 de la mañana como podemos comprobar en este momento Cazalegas está desembalstando para que luego digan que no hay agua en nuestros embalses y cuando caen cuatro gotas lo primero que hacen es abrir con puertas pues sí amigos no es sequía es saqueo nos están tomando el pelo en Portugal las presas están hasta arriba en España dicen que tenemos menos de la mitad de agua y es amigos porque en cuanto llueve un poco se dedican a tirarla sí amigos a tirarla pues sí y es que las comisiones de desembalse de las diferentes confederaciones tienen la orden de que en cuanto caen cuatro gotas hay que justificar la sequía pero sobre todo tener en cuenta que cuando se declara la sequía se declara pues ahí lo tenemos amigos en España señor Vera están destrozando pantanos presillas etcétera nos están poniendo en zonas nos están llenando directamente de paneles solares que está aumentando en esas zonas la temperatura no se construyen embalses no se construye ninguna infraestructura hidrológica para beneficiar el mantenimiento del agua en definitiva usted cree que España es como un experimento donde pretenden pues hacer una serie de cosas para ir aplicando esa agenda 20-30 bueno no sé digamos que lo que está ocurriendo en España tenemos nuestra propia caracterización porque aquí tenemos efectivamente sequía pertinaz de toda la vida desde la época de los romanos siempre ha habido aquí sequías yo desde luego la he vivido desde que era un niño y todos nosotros siempre hemos tenido periodos en Madrid hemos tenido momentos en los que había que ir con camiones cisternas para regar por ejemplo pues no sé árboles jardines etcétera etcétera y eso no es tan lejano eso es de hace poco tiempo entonces tenemos nuestra caracterización pero sí que es verdad que en toda Europa porque esto es una cosa que se está produciendo a nivel europeo se están produciendo cosas parecidas con relación por ejemplo a la agricultura la irrupción del partido este de los agricultores en Holanda que fue el más votado en las elecciones municipales y que ganó las elecciones incluso en las ciudades pues fue una sorpresa tremenda pero esto por ejemplo ahora de Alemania que ha salido muy poco en los medios porque en realidad han sido unas manifestaciones inmensamente grandes y aquí prácticamente pues bueno algún periódico o alguna página pero sale poco con relación a la este fin de semana ha habido unas manifestaciones contra el partido Alianza por Alemania que se dice que es de la ultraderecha y esto sin embargo ha salido una barbaridad pero las manifestaciones de los agricultores no han salido nada y es que al final la aplicación efectivamente de lo que es la agenda verde en todo el continente europeo en toda la Unión Europea lo que está haciendo es que haya muchos colectivos particularmente el colectivo de los agricultores que se está viendo absolutamente perjudicado porque es que no tiene para poder producir y que al final llega un momento en el que dice mira me interesa más dar en renta estas tierras para que se instalen ahí paneles solares antes que producir porque si me dedico a producir voy a perder dinero claro el tema este que usted ha puesto por ejemplo el embalse yo no sé claro habría que ver si el embalse es muy pequeño y se llena pronto tienes que desembalzar porque si no se rompe la presa hay que ver estas cosas hay que ver así que es verdad que la política de la Unión Europea con relación a los embalses y la política aquí de la señora Rivera que es una política muy extrema y fanática es la de que hay que tener menos embalses porque el cauce ecológico de los ríos hay que preservarlo y es más importante tener un cauce ecológico que tener embalses bueno en España es fundamental que tengamos embalses si no tenemos embalses y esto se dio cuenta Franco y por eso hizo la política de embalses que hizo que me parece que era fundamental y me parece que es algo que se ha mantenido y han mantenido todos los gobiernos desde entonces es que aquí necesitamos embalses porque si no no solamente no hay agua para regar en muchos sitios sino que incluso puede hacer falta el agua para beber así que bueno ya veremos en Europa se aprobó hace relativamente poco la ley de restauración de la naturaleza que es en la que se basan para ir quitando presas porque consideran que se tienen que recuperar los cauces de los ríos naturales y yo creo que la naturaleza aparte que esa naturaleza que han cuidado los del medio rural porque todas estas decisiones las están tomando los urbanitas que están en Madrid o que están en las grandes ciudades en sus despachos le están diciendo a la gente del campo que es mala y que hace las cosas mal y que están destruyendo la naturaleza cuando son precisamente ellos los que han preservado la naturaleza gracias a ellos no había tantos incendios porque salían al bosque y lo limpiaban y había animales eso ha sido así durante siglos y resulta que ahora ellos son los malos la naturaleza tiene que campar sin que el hombre el hombre intervenga ¿por qué hay que acabar por ejemplo con la ganadería en Europa? ¿por qué hay que acabar con la agricultura en Europa? ¿por qué quieren llevar a países como España al extremo de que tengan terribles sequías provocadas también porque se destruyen empresas y luego no se construyen digamos otras infraestructuras sin embargo luego se está llevando todo a Marruecos ¿por qué se está haciendo eso? en este caso está clarísimo ellos tienen una política con un objetivo y es que se sustituya toda la parte del sector primario europeo por las grandes corporaciones que son las que están haciéndose con todo el mundo y no solamente aquí sino en otros países y quieren que desaparezca el sector primario de España es que es evidente que todas las decisiones que se toman son para que esas explotaciones ganaderas y agrícolas desaparezcan pero no solamente aquí sino en el resto de Europa es que tenemos desgraciadamente unos señores en Europa y por ejemplo Ursula von der Leyen y algunos de los comisarios bueno algunos yo creo que todos todos están en la toma de decisiones que perjudican una y otra vez a cada uno de los países y a cada uno de los ciudadanos europeos eso no puede ser una cuestión de casualidad yo no creo que los que estén gobernando en Europa sean gente poco inteligente no lo creo yo creo que cuando toman esas decisiones es que quieren un objetivo y cuando ese objetivo al final va apoyado con leyes donde se dice que te dan dinero por quitar la explotación agraria es que el objetivo era que la explotación agraria desapareciera y donde está el negocio pues en esos países donde se están haciendo con grandes pues eso negocios que les benefician pues a unos fondos de inversión que tienen mucho que ver por cierto con Davos cuando los europeos hayan vendido todo lo comprará alguien incluido el agua entonces seremos esclavos de aquellos que nos tienen que dar de comer y entonces si tenemos moneda digital si no tenemos sector primario porque ya lo tienen las grandes corporaciones si para beber resulta que también vamos a depender de ellos pues seremos esclavos absolutos esclavos absolutos y encima con menos población acabar de alguna forma acabar con la con la libertad individual que es lo que te permite a una persona que tiene pues en unas tierras puede cultivar y puede tener su propia y esa persona puede vender además lo que cultiva y lo que produce claro si en un momento determinado a nadie le compensa ni al ganadero tener ganado porque es una ruina ni al agricultor porque también es otra ruina pues al final efectivamente lo que va a ocurrir es que vamos a estar en manos en las grandes corporaciones que nos van a dar que pues por ejemplo la carne cultivada que esto ya nos lo están metiendo por todas partes que es carne cultivada que va a parecer que es carne de verdad pero que es carne cultivada en laboratorio que la apariencia es como si fuera una carne normal y corriente probablemente le pongan a usted una carne de esas y le parece que es una carne verdadera porque al fin y al cabo lo que hacen es cultivarla con células madre en el laboratorio y luego de una manera industrializada los insectos famosos y todo esto que de alguna el tema por ejemplo de las semillas es decir cada vez nosotros nos encontramos más con frutas que no tienen que no tienen simiente claro esto ya es bastante normal ¿por qué? ¿esto qué sentido puede tener? bueno pues que se produce un control completo de lo que es la producción si no tienes no tienes simientes no tienes semillas pues al final los que controlan esas semillas son verdaderamente los que hacen negocio y desde luego no los agricultores pequeños ni los medianos siquiera porque es un negocio que se ha evitado que se ha modificado pues amigos están escuchando a nuestros invitados nos vamos a ir a publicidad pero atención vamos a conectar con Arturo Picatostes que nos va a hablar donde está la ciudad del diablo no se lo pierdan la ciudad del diablo y hablaremos también como no del nuevo jefe de la casa real el señor Villarino hemos pasado de Alfonsín a Villarino y también hablaremos por qué han echado al señor Peña Fiel del mundo todo esto después de publicidad la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox si te gusta España y estás orgulloso de tener sangre española disfrutas de su cultura su historia su arquitectura su idioma su gente sus aromas para los que conocemos nuestro pasado para los que conocemos la verdad y la belleza Alexandra DV presenta una forma de hacer el regalo perfecto visita la web alexandradev.com Bull Seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Bull Seguridad con el mundo al rojo Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética ¡Gracias! ¡Gracias!